En Agua, donde estudiantes de diferentes carreras de la extensión de la UAS, que ahí se llama CURNA, exigieron la autorización inmediata de su monográfico para culminar sus estudios e incursionar en el mundo laboral. Expresaron que llevan más de un año exigiendo el monográfico y siempre la dirección del centro, dirigida por Margarita Reyes, les da respuestas erróneas. Bueno, el caso es muy lamentable. Como portavoz del grupo de los más de 200 estudiantes que estamos en la misma situación, queremos respuesta. Tenemos prácticamente un año esperando y aún no tenemos ni siquiera fecha para inscripción. Entonces, todo el que está aquí con su sacrificio y esfuerzo, que duró sus cinco años estudiando en este centro, y para que ahora, a última hora, vengan y dejen a uno como que nuestras súplicas, nuestras plegarias no sean escuchadas. Se trata de un grupo de más de 180 estudiantes que están demandando monográfico, según nos informa el corresponsal Rafael Salazar.